estructura organizacional de un curso hola soy gregory quintana y en este vídeo vamos a ver cómo está estructurado organizado un curso en nuestra plataforma para comenzar tenemos que tener en cuenta que tenemos unos bloques en los que se divide toda la página y dentro de un curso tenemos el bloque de menú de recorrido tenemos también el área principal que es del curso tenemos el área de menús del curso y los temas que vienen unos seguidos de otros en la parte superior tenemos el modo de edición al activar esta característica la plataforma nos ofrece trabajar con la estructura de nuestro curso por un lado en la parte izquierda tenemos el índice del curso que podemos trabajar perfectamente y mover del lugar si es que necesitamos esto va a tener efectos sobre todo el tema aquí tenía general esto lo que hace es si esto estuviera de forma automática o si el nombre del tema es automático lo que hace es enumerar o renumerar él y siempre va a quedar como si fuera uno o dos sin importar que esté primero ahora es lo que si lo que nosotros hacemos es evitar esto de modo que le pongamos otro nombre sea le que le pongamos el nombre de forma personalizada aquí o si seleccionamos editar está este este tema al darle editar nos lleva aquí en esta pantalla donde tiene el nombre de la sección y te dice si quiere personalizar entonces borra el tema el nombre del tema te permite modificar el nombre del tema y así le asignamos el nombre que le correspondería por defecto tenía tema 1 tema 2 tema n y ahora le voy a poner yo unidad 2 y voy a darle guardar cambios así tenemos unidad 2 unidad 1 y esto sí al cambiarlo de posición debería mantener el nombre por el hecho de que son nombres personalizados entonces esta es la diferencia entre tocar un tema que el nombre de una unidad o tema que es automático entonces al moverlo del lugar siempre va a estar enumerando de forma automática pero una vez que tocamos y modificamos el nombre del tema esto ya queda permanente por lo tanto si lo movemos del lugar habrá que tener en cuenta ese movimiento por otro lado tenemos en la parte lateral derecha abrir caja de bloques que nos permite agregar unos bloques vamos a darle clic aquí en agregar bloque y nos va a desplegar una lista de bloques que están previamente predefinidas que nosotros podemos seleccionar qué es lo que queremos ver dentro del curso también a la par o qué es lo que queremos permitir que los estudiantes vean también a la par de que estemos aquí quizás pueden ser actividades recientes pueden ser las actividades pueden ser aprendices archivos privados archivos recientes buscadores de foros podemos poner un calendario podemos poner comentarios entrada la teoría glosario entrada lo creciente estructura finalización del curso insignia reciente marcas lo que vamos a agregarle voy a ponerle acá el calendario un pequeño calendario que se vea en la parte lateral entonces así aparecería dentro del curso esto le permite al estudiante ir viendo las actividades que tiene de marcado dentro de esta dentro de la semana o el calendario entonces el estudiante también tiene esa posibilidad cuando yo desactivo la opción de edición esto permanece de esta manera pero me permite cerrar esta caja para poder tener una mayor visibilidad del curso y desplazarme en él de forma secuencial entonces una vez que yo quiero de vuelta a ver el calendario lo único que hago es presionar sobre el botón y se muestra de vuelta que es lo que tengo en el calendario esto es para que tengamos una mayor y mejor visibilización del contenido del curso gracias por ver el calendario Gracias.